Y ese hey, 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 y ese hey Así que vente, dale con el bubu mamá, que yo quiero darte cariñito y nada más Así que vente, dale con el bubu mamá, que yo quiero darte cariñito y nada más Bubu, 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 bubu mamá, bubu, bubu, bubu mamá Así que vente, vente mamacito aquí, que yo quiero que lo vayas en sí Es que yo me envuelvo en ti, si yo te tengo voy a seguir El ritmo que recibe, nena, bailemos hasta que amanezca, cadera y aconcintura, mueve la misa, brocultura Duro, duro, estamos retumbando, todos juntos con el socio mamá Arriba duro, bailando, cielo y tierra estamos conquistando Bailemos aquí sin pena, y sube muy cuerpo nena, que tu boca me ilusiona y besarte en mi aloja Así que vente, dale con el bubu mamá, que yo quiero darte cariñito y nada más Así que vente, dale con el bubu mamá, que yo quiero darte cariñito y nada más Bubu, 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 bubu mamá Bubu, 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 bubu mamá A fuego de, un chulo rapper, ese hey F1, F1, F1 Ella me mira, me sigue muy fijamente con su mirada Todos detienen mi risa, me cautiva, en la vista enciende la chispa Hasta que me lleva deprisa, ella brilla como una arriba En la disco todos la miran, es que ella sí que aniquina Así que vente, dale con el bubu mamá, que yo quiero darte cariñito y nada más Así que vente, dale con el bubu mamá, que yo quiero darte cariñito y nada más Bubu, 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 bubu mamá Bubu, 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 bubu mamá Y como, que no, que no Si en el sur, se escucha duro bien El socio mambo Fama Records Estudio F1 El sociólogo F1 Gracias.